¿Ya nos vamos? ¡No! ¿Más? ¡No! ¡Hasta, chiquita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Queremos que los ayudéis cantando con palmas, con energía, con baile, con marcha ¡Venga! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Faltad la gloria, mantras en el aire, falta en tu presencia, cálida y potencia, faltas en mi onda, que existiera en la onda, es divina mi historia, y con las palabras gloria, por el que se miramos, la marina de la tristeza, la verdad y la justicia, en la gloria, 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 las paredes en el aire, gloria, las paredes en el cielo, gloria, quédame tus huevos, gloria, júndame la nieve, escóndame a mi pecho, gloria, 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 un campo de sorbillas, gloria, agua en el desierto, gloria, el corazón abierto, gloria, la aventura del piste, en el centro y en el centro, el mar y el bien del peste, en la gloria. ¡Gracias! 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 y las manos de la Orqueza Códrica de la Ciudad de México. ¡Aplausos, aplausos a los señoritas profetas! Son tremidos, todos los que no han vivido en su verdad, y sin gracias. Increíble. Y os dejo aquí con el monstruo, derrumbamos solamente unas palabras. México es mi casa. Así lo siento, por muchas razones, desde que era muy pequeño, desde los 13 años que vi la primera vez las pirámides del sol y de la luna, y me quedé acojonado. Y luego, además, conocí a la meravillosa gente que vive aquí, a vosotros. ¿Y cuánto, cuánto, cuánto nos habéis querido durante más de 40 años? Pues oye, ¿no os tomáis el rollo? Si no nos ponemos a llorar todas. Gracias. Y no es adiós. Amenazamos con volver. Amén. ¡Ahhh! ¡Ahhh!